...merengue que los vas a disfrutar hoy en fiesta en el parque. Y sobre todo, ellos tienen un swing y son unas estrellas. ¡Como ustedes son Star! ¡Como ustedes son Star! Star! ¡Como ustedes son Star! ¡Como ustedes son Star! ¡Como ustedes son Star! ¡Como ustedes son Star! Star! ¡Como ustedes son Star! ¡Como ustedes son Star! ¡Como ustedes son Star! ¡Como ustedes son Star!